y estamos aquí en uno de nuestros restaurantes favoritos en boquete y casualmente va a estar a muy pocos metros de vistas de alto boquete el clúster muy interesante aquí este es uno de nuestros restaurantes que siempre venimos y prácticamente no queríamos hacer tanto el vídeo porque me puse a pensar oye si reveló el secreto de nosotros después venimos y siempre va a estar lleno aquí la comida es muy buena tiene porciones muy buenas y los precios son bastante cómodos pueden venir pueden ver aquí los precios están en el menú y ahorita mismo ya llegó una de mis sopas favoritas aquí que es la sopa agri picante pido la chiquita porque es como un aperitivo evelyn algo que te llama la atención de chopsticks bueno el restaurante se llama chopstick y la especialidad es comida 7 no diría comida china porque también hay otras cosas el chef tiene una especialidad en comida thai, comida tailandesa también tienen platos tipo Sichuan que no es muy común conseguirlos en david por lo menos el plato de la comida Sichuan es del norte de china que es comida picante para las personas que le gusta la comida picante este es el lugar que tienen que vivir inclusive una de las cosas que también me gusta este restaurante es que el dueño es como si fuera tu amigo tú le dices oye yo quiero el plato que yo voy a pedir no está en el menú yo le digo yo quiero estos camarones de este plato pero con el Sichuan no está en el menú pero igual me lo hacen y lo van a ver ahorita así que bueno básicamente es eso o sea que no sólo es comida asiática tiene una especialidad en comida tailandesa preparando pad thai no es muy común tampoco conseguir platos de pad thai en david así que esta es una opción que está a unos cuantos minutos de david con el super buen acceso que hay al área de boquetes muy cerca y tenemos el plus de que a todos los vecinos y residentes de vistas de alto boquetes les queda cruzando la calle así que los invitamos a que vengan y prueben y del menú lo que pidan está sabroso y si de repente quieren hacer su propia creación manden a llamar al dueño y él les dice el sueño como se llama daniel el señor daniel el señor daniel pero lo llaman oye ayúdame dime qué cosa él te va a tener como si fuera su amigo siento si así que por ejemplo que les puedo decir que que hay aquí que me llama mucho la atención siempre pide los rollos de primavera los rollos de primavera es una excelente opción porque son rollos de vegetal es un vegetariano pero no soy vegetariana pero me gusta porque como no tiene tanta proteína cuando llega el plato fuerte no me siento como tan lleno y aparte de eso bueno como les dijimos tiene opciones picante opciones de schwann y hay diferentes tipos de proteínas para mezclar no entonces pues básicamente es eso y algo que me llama mucho la atención es que este restaurante con el plato fuerte siempre te ofrece ya el carbohidrato la porción de arroz blanco o de arroz frito pero el arroz frito no es como el arroz frito que uno consigue en un restaurante asiático es muy muy particular y no es igual es distinto y es muy 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 sabroso así que ya saben los invitamos a que den una vuelta por acá y ahorita les vamos a presentar los platos que hemos pedido y bueno ya como pueden ver llegó la comida aquí tenemos los camarones estilo si chuan y este plato cual es que era este es cariño y este es el con cebollina y hongos bueno algo súper importante que las porciones son bien grandes son bien completas a una prácticamente para dos personas ya están perfectos y otra cosa súper interesante de este plato y que me gusta mucho es que aquí sirven prácticamente langostinos son camarones grandes uno se siente muy cómodo comiendo está vean estos tamaños esto prácticamente es un langostino entonces la porción es buena la calidad es buena este es uno de mis platos favoritos porque explicar normalmente siempre pedimos arroz blanco pero el arroz frito que ellos hacen aquí es muy específico de la mano del cocinero aquí y tiene un sabor diferente y especial por eso que en esta vuelta pedí el arroz y este plato que tenemos acá es mi favorito es el número 35 del menú no hay heredero lo pueden pedir como el plato número 35 y ellos te preguntan si quiero quieres opción picante opción sin picante la mía sin picante y es carne con cebollina y con hongos o sea es muy bueno tiene vegetales tiene proteína está completo y importante mencionar ellos también te pueden preguntar si lo quieres porción cena esto es porción cena que alcanza para dos personas y los precios son excelentes cada orden de esto viene con un arroz o sea que lo que te cuesta este plato ya te incluye el arroz ya sea blanco o el arroz blanco y bueno adicional nosotros agregamos una tacita más y bueno esto es lo que pedimos el día de hoy y adicionar los rollitos de vegetales pero todo es todo es delicioso y recordar lo que más me gusta este restaurante también es que prácticamente ustedes pueden crear su propio plato su propia combinación porque el dueño se los va a hacer no es como en otros lugares que todos te ponen pero no aquí este plato no existe este plato le dije al dueño lo quiero así y él me lo preparó así que bueno espero que les haya gustado este tipo de este restaurante en boquete tanto para las personas que van a comprar en vista de alto boquete como nosotros este restaurante nos queda a la mano podemos llamar nos nos llevan a la casa y si vienen a boquete igual pueden pasar está en la vía principal en la vía principal no 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 no